Bueno chicos, pues ya estoy aquí en la habitación. Como sabéis, estoy aquí en Holanda, que he venido a un curso de uno de mis mentores multimillonarios. En los próximos cinco días voy a estar aprendiendo de varios mentores multimillonarios. Entonces esta mañana he viajado, he llegado al hotel, luego me he ido a la zona donde se va a hacer el evento, me he registrado ya, he estado conociendo gente, y ahora me he venido aquí a la habitación, son las 8 y 52 de la noche, y voy a seguir repasando el libro de Fe, que ya lo tengo terminado. Estoy repasando algunas cosas a ver si está todo ok, y lo voy a mandar ya a la edición y a la imprenta. ¿Qué os quiero contar con todo esto? Pues que en realidad muchas personas no se dan cuenta de que tenemos un potencial ilimitado. Cuando las personas vienen al Intensivo Vuelvete Imparable, están dos días enteros, 13-14 horas cada día, y al final del evento les pregunto, si tuvieras esta intensidad todos los días de tu vida, si fueras capaz de enfocarte en lo que quieres, como nos hemos enfocado aquí durante dos días, ¿cómo se transformaría tu vida, tus relaciones, tu economía, tu salud, tus negocios, cualquier cosa que tocaras, ¿cómo se transformaría si fueras capaz de enfocarte y de estar todo el tiempo con esa divina obsesión en tu cabeza? Porque digo divina obsesión porque es algo que te obsesiona, pero algo que te da energía. Una obsesión normalmente es negativa, te quita energía, pero una divina obsesión tiene que ver con tu propósito y te da energía, y hace pues que estés aquí a las 9 de la noche repasando lo que estás trabajando, todo lo que estás creando, porque es tu pasión y es algo que no puedes vivir sin ellos. Es como el enamoramiento cuando una persona, pero sano, algo que no te quita energía, sino que te da. Es increíble, o sea que tenéis que experimentar esa sensación de propósito. Y eso lo he visto en deportistas de élite, lo he visto en personas de negocios multimillonarios, lo he visto en personas, en todas las personas que tienen una misión en realidad importante, tienen ese tipo de energía que les hace elevarse mucho más allá de los obstáculos, y son capaces de centrarse en aquello que están haciendo y no parar y no detenerse. O sea, son realmente imparables. La palabra es imparables. Y todos ellos son maestros de la intuición, lo que llamé la voz de tu alma. Así que aprende a escuchar esa voz de tu alma para guiarte en los pasos del proceso y sé imparable para superar cualquier obstáculo que tengas en la vida y yo te aseguro que con la mentalidad adecuada puedes conseguir cualquier cosa en la vida. Te mereces mucho más tus sistemas de creencias heredados y aprendidos desde tu nacimiento hasta la actualidad por todo lo que has ido escuchando, viendo y experimentando de tu alrededor, de las personas que te rodean, acontecimientos específicos, todo esto ha ido creando la mentalidad que tienes ahora y esa mentalidad te ha llevado a todos los resultados que estás teniendo ahora en tu vida. Tu nivel económico, tu salud, tus relaciones, los amigos que tienes o la falta de todo eso, lo que sea, todo lo que tienes en tu vida es un resultado y todo eso se inicia en la mentalidad. Así que estás, como siempre te digo, estás programado, pero tú puedes reprogramar tu mente para cambiar la mentalidad y tener un resultado diferente. Te animo a que lo hagas, te animo a que empieces ya porque la vida pasa muy deprisa y es tu momento de hacer que las cosas pasen. Si te ha gustado el vídeo, por favor, déjame algún comentario aquí para animarme a seguir haciendo vídeos y compártelo también con las personas que les podría gustar. Y también si no estás todavía suscrito al canal, pues suscríbete porque voy a ir subiendo vídeos siempre todos los días o casi todos los días de este tipo para animarte a que sigas hacia tus sueños, dándote algunos tips importantes y recuerda que si quieres aprender más, pues tienes toda la saga de libros que estoy escribiendo que la verdad que estoy súper contento y agradecido de todos los mensajes que me estáis mandando todos los lectores de los libros, de lo bien que se están yendo, cómo se están cambiando las cosas, porque realmente somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Un abrazo enorme, aprende a escuchar la voz de tu alma y vuélvete imparable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!